Vamos a ver, divide 101 grados 38 minutos y 24 segundos entre 21 ¿Vale? Ustedes dividí primero los grados 101 entre 21, ¿a cuánto cabe? ¿A 5? No, no, a 4 4 por 21 es 84, hasta 101 es 17 y ahora ¿Dónde va? ¿Y los fallos quién te lo va a correr ahí, Lucía? Vamos a ver Los 17 que han sobrado lo tenéis que multiplicar por 60 para pasarlo a minutos y dividirlo 0, 0, 6 por 7 es 42 me llevo 4 10 0, 2, 0, 1 Y ahora 1020 son minutos 1020 más 38 minutos son 1058 entre 21 entre 21 cabe a 5 y me sobran 8 tengo que bajar un 0 entonces son 4 grados por ahora 50 minutos esto forma parte del resultado ya y ahora los 8 que tengo aquí los tengo que multiplicar por 60 otra vez que son 480 le sumo los 24 ¿quién le ha dicho qué? yo estoy copiando que a los 8 minutos lo multiplico por 60 y estos son segundos ¿qué me sobran? más los 24 son 504 y este 504 lo vuelvo a dividir entre 21 cabe a 2 2 por 21 42 hasta 50 8 84 me da 24 segundos entonces el resultado es 4 grados 50 minutos 24 segundos ¿qué es lo que no entiende? ¿nada? ¿dónde? hagamos solos